¿Qué es Pablo a los tesalonicenses? Hemos hablado de tradiciones. Tradiciones significan justamente aquellos conocimientos, vamos a decirle de una manera un poquitito más dogmática, digamos, la doctrina. Aquello que nosotros recibimos, lo que yo recibí, yo te lo transmito, como dice Pablo. Esas son las tradiciones. Las tradiciones se van formando dentro de una reflexión profunda de ese encuentro y de esa experiencia con el Señor. Tradición no es simplemente repetir cosas, no. Es una reflexión profunda dentro de una comunidad. Y luego se va escribiendo y se va transmitiendo. Claro que después, con el pasar del tiempo, también dentro de nuestra historia real, de nuestra historia, de nuestro contexto de vida, de nuestra sociedad, estas tradiciones nosotros las vamos a ir ayornando, es decir, poniendo al día. Nos dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan fácilmente la cabeza ni se asusten por profecías o discursos o cartas falsamente atribuidas a nosotros. Mirá que ya habían falsas interpretaciones en aquel tiempo. Gente que te está embaucando, gente que está queriendo vender su producto, pero con otros intereses. Entonces, Él insiste en este sentido. Que nadie los engañe de ningún modo. Primero tiene que suceder la apostasía. Pablo es muy consciente también con respecto a la apostasía. Y aquí ya está tirando un poco el dardo para que nosotros nos despertemos, para que nosotros nos demos cuenta. Es como decir, de cutuígina u bebe Pablo. Atención, vamos a encontrar mucha gente, apóstatas, es decir, sectarios, sectas, van surgiendo, iglesias, pero de acuerdo a sus intereses, que dicen que te van a decir lo mismo, te van a predicar lo mismo. Pero, sin embargo, esto no es lo que el Señor quiere. Siempre, en todo caso, nosotros vamos a dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, porque a ustedes los tomó para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por la consagración del Espíritu y la fe verdadera. Pablo, entonces, insiste aquí y les dice, bueno, yo les felicito a ustedes porque el Señor les ha llamado y les hizo fuertes para no caer en estas apostasías. Así es que, hermanos, firmes, conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de mí, dice Pablo. Consérvense firmes en las tradiciones que aprendieron de mí. Y esto es lo que pedimos hoy al Señor, ser firmes en nuestra fe, en estas tradiciones de la palabra de Dios, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, como hemos aprendido y que nosotros ahora lo tenemos que vivir y también, a la vez, transmitir a nuestros seres queridos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.